Continúan las acciones en el béisbol infantil oaxaqueño y este sábado se jugará la segunda jornada de la Liga Infantil y Juvenil Monte Albán, la cual tendrá varios duelos interesantes. En la categoría Iniciación, sobresalen los duelos de Marlins contra Gigantes a las 9 de la mañana en el Vinicio Castilla y Guerreritos de Jutla quienes reciben a Cimarrones a las 10 de la mañana. En la pre-infantil 9-10 años, los Cueruditos de Miahuatlán reciben en su campo a las 10 de la mañana a Adela Salle, mientras que en el Colosio, al mediodía, los actuales campeones titanes le harán los honores a los Venados de San Agustín. En la categoría Infantil 11-12 años, sobresalen los duelos de Astros contra Cachorros en la Academia 5 a las 9 horas y en San Sebastián, al filo del mediodía, los Camperitos reciben a los Jaguares de Tlacolula. Por cierto, el duelo entre los Reds de la Salle y los Cueruditos de Miahuatlán queda pendiente. La segunda fecha continuará con encuentros interesantes en la Pre-Junior 13-14 años, ya que en la Academia 4 a las 9 de la mañana, los Búfalos serán locales antes de la Salle. Este duelo será el preámbulo de lo que se antoja sea el partido de la semana a las 12 horas entre Rangers y Diablos, equipos que disputaran la final la temporada pasada. Algo similar estará sucediendo en Iscotel, pero ya en la categoría Junior 15-16 años. A las 9 horas, Royals y Giants se verán las caras tal y como lo hicieran en la final de la Pre-Junior, pero ahora poco a poco irán buscando consagrarse en la última categoría de la Liga. El duelo entre el de la Salle y Venados queda pendiente, en lo que es esta Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montealbán. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.